Bueno, aquí estamos, luego lo que ha sido esta victoria realmente, con todo se ha jugado hoy a gusto esperando y bueno, realmente hoy es un partido que tenés que ganarlo hoy. Sí, la verdad que es un partido realmente chivo, lo trabajamos durante la semana, sabíamos que iba a ser complicado, y más que nada porque ellos proponían muchos juegos, tenían jugadores de muy buen pie, y yo creo que también tuvimos contra el resto de eso, le jugamos de igual a igual, y creo que este partido se definía en cualquier jugada y creo que fue allí. Bueno, ahí está Matea Alarcón y bueno, ¿con qué los cabeceaste? Porque decía que, todos decían que cabeceo con la oreja, cabeceo con la nuca, ¿por qué? Porque eso es lo que no podemos ver. Pártelo, oreja y pártelo. Pero bueno, aquí les tenés que dedicar el gol. Mucha gente viene hoy a hablar. ¿Y a su novia, a su novia, a su novia? Bueno, y a vos, Augusto, el triunfo, ¿para quién me ha dedicado? Y yo para toda esa gente que desde un principio confía en nosotros, y para mi familia, y para mi tío, Acha, que siempre la escucha todos los domingos. Gracias a la gente de Meta, que nos apoya también. También gracias a la gente de Meta, que siempre nos apoya y nos alienta cada partido. Bueno, felicidades, muchachos. Gracias a Víctor Aivar. Ah, a Víctor Aivar, al hecho, que siempre se ha acercado en una mano, porque es táctico y todo. Así que, la verdad que muy contento. Bueno, muchas felicitaciones y bueno, disfrutan, muchachos. Dale, muchas gracias. Gracias.